en la isla, estado cabalítico, hace siete años, exacto, siete es un número muy fuerte, hace siete años, yo tenía 27 años y gané otro proyecto parecido a este en el equipo de Gusto, te quería preguntar esto, no es el primer proyecto que ganas de reto de competencia, ¿cuál dirías que es la clave para esa final y concretar la victoria? Porque no es fácil. Y mantenerse durante siete años. Y mantenerse durante siete años. Bueno, he tenido la dicha, la verdad, siempre lo digo, la gloria de papá Dios y de mi ángel de la guarda Changó, la verdad es que siempre lo más importante es pelear todas las batallas acompañado, yo no lo hago solo, yo siempre mando a mi equipo espiritual conmigo, a mi abuelita que siempre me cuida, todo mi cuadro espiritual, a mis guardianes, a mis guerreros, a Diosito, a Jesucristo, y la verdad es que es muy importante tener fe, cuando tenía 27 años gané el reto de cuatro elementos, gané bailando por un sueño, cada cosa que le echo ganas le entrego todo de mí, y hace siete años, hoy tengo 34, esta noche estoy ganando la isla después de siete años exactos, entonces es maravilloso, yo digo que cuando tú tienes fe y cuando tú te entregas completamente antes de pasar a la pista, los nervios te empiezan a correr por la sangre, y uno lo que tiene que hacer es decir, papá Dios, si tú quieres que esto pase, va a pasar, yo voy a entregar todo de mí, como dice, pues esfuérzate que yo te ayudaré, entonces yo me esfuerzo, doy el 100% en todo lo que hago, yo me esfuerzo, doy el 100% en todo lo que hago, voy a entregar todo de mí, como dice, la palabra que yo te he oído, y yo te he oído, yo me esfuerzo, con mi cuerpo, y yo le hago un poco de que yo te he oído, le hago un Mauro, y yo te he oído que te he oído, vamos a tener que hacer un poco de 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 un poco, Gracias.